Guantanamera De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurío Del río junto al bohío, que era una estampa cubana Guantanamera, Guaquila, Guantanamera Guantanamera, Guaquila, Guantanamera La libertad fue un trofeo, que nos conquistó el mantín Con el verbo de Martín, y el machete de Maceo Guantanamera Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guaquila, Guantanamera Guantanamera, Guaquila, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guaquila, Guantanamera 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 Guajila, Guantanamera De alto cerro voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo ocultar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar Cernian Arena Como sacudí el jibe A Chan Chan le daba pena Llego a Cueto voy para Macané 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 De alto celo voy para Marcanet, que llego a puesto voy para Margarit Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con su trova fascinante que me la quiero aprender Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con su trova fascinante que me la quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Mamá yo quiero ver cómo, tu verás, cómo no Mamá yo son de La Loma, mamá yo cantan en llano Mamá yo son de La Loma, mamá yo cantan en llano Son de La Loma y cantan en llano Son de La Loma, mamá yo cantan en llano Son de la lomba, cantan ellas Son de la lomba, papayos, cantan ellas Son de la lomba, cantan ellas Son de la lomba, papayos, cantan ellas Son de la lomba Ah, mi hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Ah, mi hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las, de las miles palabras La pena de la mujer falsa Que te mansiguió mi honor Por eso te recuerdo Y hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto De aquel culo es tu amor Jamás podré olvidar Que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante De todo mi dolor Bueno, puntijita, bienvenido a la familia Es en grato, es en grato Es muy mala Se me fue con mi colpo Que tenía mula Alguien hermoso Recuerdo De aquel culo es la madre La madre Desde una línea Cook